Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 5 de febrero. Daniel Ortega confirmó en el diario oficial La Gaceta la destitución de Luis Morales Alonso como codirector del Instituto Nicaragüenza de Cultura, en el que estaba al frente desde 2007. La medida, anunciada en un escueto acuerdo presidencial, únicamente informa la salida pero no hay detalles sobre quién ocupará el cargo. En los últimos años trabajó estrechamente con Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante. Mientras tanto se ha mostrado abiertamente fiel a la dictadura de Ortega y Murillo. Morales Alonso también ocupó cargos en el Ministerio de Cultura durante los años 80. Antes que asumiera la dirección del Instituto de Cultura en mayo de 2007, Ortega nombró en el puesto a Margin Gutiérrez, quien estuvo por tres meses y su destitución ocurrió un día después que concedió una entrevista al diario La Prensa, en la cual afirmó no estar de acuerdo con que Ortega le regalara dos manuscritos originales de Rubén Darío al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Luego en ocupar el cargo fue la exlegisladora Emilia Torres, pero solo duró dos meses. En mayo de 2007, Ortega designó a Morales Alonso. La agrupación identificada como religiosas y religiosos nicaragüenses en la clandestinidad difundió una carta en la que comparten el alivio por la salida de prisión de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a otros 17 religiosos que fueron encarcelados en Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, afirman con rotundidad que el destierro no es sinónimo de libertad. La situación de los sacerdotes desterrados se ha venido a unir a la de otros compatriotas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad, indican en el texto divulgado y publicado en el portal Religión Digital. En el documento dicen recoger el sentir del pueblo de Dios que peregrina en suelo nicaragüense, con la esperanza abierta de que la liberación de los 19 religiosos se traduzca en una pronta recuperación de cada uno de ellos y que su voz unida a la de otros hermanos desde el exilio sigan siendo fuente de valentía, resistencia y aliento para la sufrida Nicaragua. También lamentan que Nicaragua ha perdido entre el 10 y el 15% de la población como consecuencia de la crisis sociopolítica agravada por la represión. El Ministerio de Exteriores de Ucrania envió una nota de protesta formal al gobierno de Nicaragua por la visita de una delegación de representantes del régimen de Ortega instalada por Moscú en la península anexionada de Crimea. De acuerdo con la nota, la visita de la delegación al país se produjo el 23 de enero con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación económica y comercial. Ucrania subrayó que tales acciones por parte de Nicaragua infringen gravemente la soberanía e integridad territorial ucraniana, la legislación de Ucrania, así como las reglas del derecho internacional, en particular la Carta de Naciones Unidas. El régimen de Daniel Ortega es uno de los pocos países en el mundo que respalda la invasión rusa en Ucrania. El presidente de El Salvador, Najib Bukele, fue reelecto en su cargo con una mayoría aplastante que supera el 83% de los votos según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, y su partido Nuevas Ideas mantiene la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa como lo preveían los sondeos de opinión pública. La jornada electoral estuvo marcada por un nivel de participación similar al de 2019, con un incremento en la participación fuera del país, además la denuncia de opositores sobre anomalías en el proceso electoral, fallas en el sistema de transmisión de resultados y la autoproclamación de Bukele sin resultados oficiales. Países como Guatemala, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos se sumaron a felicitar a Bukele mientras la Casa Blanca remarcó la importancia de respetar los derechos humanos. Líderes de opinión pública opinan que el triunfo aplastante de Bukele en las urnas abre una nueva etapa de la vida política salvadoreña, marcada por el control total del oficialismo sobre las instituciones públicas y la Asamblea Legislativa, y la deriva autoritaria del mandatario contra quienes considere sus enemigos. La gestión de Bukele en su primer mandato ha estado marcada principalmente por su lucha contra las pandillas, entre la controversia de sus negociaciones secretas con líderes de las Maras y el régimen de excepción que las ha desarticulado, dejando en la cárcel a decenas de miles de pandilleros y también a miles de civiles inocentes. Algunos sectores de la sociedad han denunciado violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción que cumplirá dos años el próximo 27 de marzo, así como la concentración de poder y la falta de rendición de cuentas, pero Bukele mantiene un apoyo mayoritario de los salvadoreños. A propósito de la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, te recomendamos la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con la académica Amparo Marroquín, directora del Departamento de Comunicación de la UCA de El Salvador, y los periodistas César Faguaga, director de la revista Factum, y José Luis Sanz, corresponsal de El Faro en Washington, sobre las implicaciones de la reelección del mandatario.